Gracias, Presidenta. Completando un poco la explicación que daba la Presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Senadora Zagnún, simplemente indicar que efectivamente los cónsules honorarios tienen este procedimiento. Son personas de reconocida probidad que por su profesionalismo, antecedentes, prestigio en sus propias comunidades y conocimiento del país que solicitan ser representados, llegan a esta comisión y este recinto para que previo emisión de estos informes, donde tienen la característica de ser la voz oficial, que esta probidad, esta honestidad, esto que se invoca al ser designados representantes no políticos de los países que así lo solicitan, llegan para que este Senado ya definitivamente apruebe sus pliegos y que empiecen a referenciarse y a representar a los países por los cuales han sido nominados. Simplemente decir con mucho orgullo que hay cinco de ellos que van a desempeñarse en la provincia de Córdoba. Los leyó la Senadora Zagnún, pero yo quiero felicitar, si me permiten, mis pares de este cuerpo, por ser designada Laura Scherer, Cónsul Honorario de Austria en la ciudad de Córdoba. Emilio José Viramonte Olmos va a ser designado en el día de hoy Cónsul Honorario de Suecia en la provincia de Córdoba. Claudia Suad Guerrero, Vicecónsul Honorario de España en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba. Marcelo Bernardo Sonsini, Vicecónsul Honorario para desempeñarse en la ciudad de Córdoba con circunscripción en esta provincia. Y finalmente, también mis felicitaciones a Guillermo Tavitián, que va a ser designado con nuestro voto Cónsul Honorario de la República Eslovaca para desempeñarse en la provincia de Córdoba. En representación de los cordobeses, buen trabajo, éxitos, y esperemos que la votación salga de manera unánime. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta.